Cerca de nueve representaciones de teatro y danza se presentaron durante el Festival Provincial de la Asociación de Limitados Físicos y Motores de Gramma. En la cita participaron alrededor de 44 miembros de esta organización, que cuenta con un amplio movimiento de artistas aficionados de esas manifestaciones artísticas. Resaltaron obras dedicadas al comandante en jefe Fidel Castro y de manera general se honró la historia de Cuba. El evento se dedicó al aniversario 150 del inicio de las luchas por la independencia y al cumpleaños 105 de la Fundación de Bayamo. El espacio contribuye a perfeccionar el nivel artístico de los participantes y posibilita la inserción social de personas con discapacidad. Desde Gramma Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.